ok señores buenos días a todos y a todas vamos a iniciar entonces la actividad hablamos del tema número 2 que se llama planeamiento y guión en el multimedia de eso hablamos la vez pasada que el tema 2 en donde platicamos de que cuáles eran los elementos claves para el planteamiento de un multimedia y también cuáles son las fases que contiene un guión verdad de eso platicábamos la vez anterior y bueno este la situación está de qué de que hay algunos que no me han iniciado todavía el trabajo verdad entonces yo necesito necesito que todos comiencen a a realizar sus actividades permítanme no sé si pueden ver ya mi pantalla hola hola pueden verla pueden ver mi escritorio en este momento si pero así sea ok muchas gracias bueno como les decía entonces este era este es el tema que habíamos discutido la vez pasada y que está grabado en el vídeo que les mandé donde hablamos un poco del planeamiento y del guión en el multimedia y ahí estaban los elementos clave que correspondían a cada uno de ellos más que todo no sé si vieron los documentos que les puse ahí los documentos de apoyo pero más que todo es esto no sé cuántos de ustedes ya hicieron la tarea para poder observar vamos a hacer un clic aquí donde dice dejar tarea de investigación y vamos a ir a monitorear quiénes ya subieron su tarea de investigación veamos quiénes lo han hecho bueno ya aparecen todos los estudiantes que lo han mandado son pocos los que lo han mandado pero ya hay más o menos déjame ver hay como nueve personas más o menos que han enviado la tarea los demás pues no lo han hecho así que es recomendable que comiencen a trabajarlo verdad hoy hoy finaliza el plazo para eso pero si no no lo pueden terminar ahora pues pueden hacerlo el día de mañana recordar que las dos tareas están activas no hasta el 30 pero por lo menos la segunda tarea está activada para el día 30 de septiembre así que invitarles a continuar trabajando verdad y aquellos que no han hecho su actividad pues deben realizarlo verdad así que ahí está pendiente está pendiente toda esta información toda esta tarea que es la que deberían de presentar eso es con respecto a la tarea 1 verdad y aquí estaba la consigna y la rúbrica de evaluación de la tarea 1 espero que la haya podido bajar verdad lo que se iba a hacer acá pues era una investigación una investigación que tiene que ver con respecto al tema para tener una idea vamos a plantearlo esta es la rúbrica son los elementos que se van a considerar para poder evaluar la tarea verdad pero aquí están las indicaciones que es lo que se debe de hacer veamos dice indicaciones realizar la investigación en los sitios web confiables como bibliotecas virtuales libros de texto revistas entre otros o similares organizar ordenar y clasificar la información investigada colocar una descripción de ella características ventajas y desventajas y colocar también otros elementos que coincidan o que consideren importante y cuál es el tema que se iba a realizar o se iba a investigar era esto este tema que dice las actividades que se deben desarrollar en el proceso de diseño de un software multimedia sobre eso era la investigación que ustedes iban a desarrollar y solamente les pedía como un documento de 25 páginas más o menos aquí dice como mínimo pero yo les dije entre 15 y 25 páginas verdad lo demás les dije que no lo consideraron que no hicieran el vídeo de pauta verdad sino que sólo dejarán la investigación nada más así les había dicho y eso es lo que yo espero de ustedes el documento debe llevar su carátula verdad las generalidades y todos los demás elementos que ustedes ya saben que lleva un documento formal así que que cumpla la norma APA y todas las indicaciones eso era lo de la tarea 1 ahora bien esa tarea 1 pues como les decía no todos la han hecho verdad que hay sólo 9 personas por el momento verdad veamos el documento de Israel aquí está esta es la carátula oficial que hemos definido verdad ahí está la fecha en que fue entregado miren está para la fecha de este día 23 de septiembre aquí está un índice automático así era como se había especificado verdad ahí está el número de página aquí está la introducción como ustedes pueden ver cada cosa va en una sola página el tipo de letra el interlineado quizás aquí el interlineado le falló a Israel porque debió haber sido 1.5 este se ve sencillo verdad pero aparentemente se ve fantástico el documento ahí están los objetivos como pueden ver aquí están los alcances que son todos los lineamientos que te pide aquí va el desarrollo ya de la investigación de acuerdo entonces me parece bastante bien bien razonable vean la alineación del texto está fantástico muy bueno lo que si no veo son como las déjame ver las referencias bibliográficas esa si no aparece no sé qué le pasó a Israel pero les invito a todos a que toda la información que se va sacando verdad pueda ir pueda llevar lo que se llama las referencias bibliográficas así que este es importante que todos y todas aprendan y puedan manejar esta parte porque eso es crucial verdad ustedes como estudiantes de bachillerato verdad ya deben de conocer un poco sobre las normas de los trabajos profesionales verdad y eso fue lo primero que yo les dije al principio de año verdad no sé si lo recuerda de que usted debe de conocer lo que son las normas APA y es algo muy fundamental en todo lo que deben de saber hay unos esquemas muy interesantes por ahí verdad en la fase de desarrollo del software vean muy buen esquema verdad se habla de varias etapas así que me parece fantástica la investigación que ha realizado su compañero Israel verdad así que este trabajo es individual exclusivamente verdad individual vean ahí hay otros elementos aquí está la bibliografía la bibliografía la hizo con la norma APA verdad pero solo me pone una bibliografía nada más se supone que tomó información de varias fuentes esas todas debieron haber venido por acá pero bueno para que ya tengan una idea pues más o menos así es de esa manera es como deben ustedes presentar sus trabajos hay otro detalle clave por ahí que el número de páginas como que no está muy apropiado que se repite en todas las páginas pero bueno esos son pequeños detalles que se pueden corregir verdad después de una de cierta sugerencia así que Israel puedes cambiar si quieres el documento y modificarlo y reenviarlo nuevamente verdad no sé si has estado ahí en sintonía me imagino que sí yo creo que aquí por aquí debe estar Israel así que invitarles a seguir trabajando verdad y haciendo las cosas de la mejor manera posible muy bien indicarles que que esa era la primera tarea ahora me gustaría mostrar un poco sobre que es la segunda tarea que te toca realizar verdad en la segunda tarea lo que hay que hacer es un guión verdad un guión del multimedia aquí en el guión del multimedia lo que se plantea verdad y ya había un documento verdad una plantilla ya hay una plantilla que te permite mostrar la idea de qué es lo que se debe de hacer por ejemplo esta es la práctica del proceso de diseño de software aquí es lo que tú vas a ir llenando verdad en el software aquí en la plataforma yo te había puesto un ejemplo del proceso de diseño este es un ejemplo o sea tú te vas a basar en este documento para poder llenar este que estamos planteando o que estamos presentando si tú te fijas lleva el nombre del software perdón la población meta verdad el tema de que te tratará el multimedia el objetivo del multimedia y el tipo de aplicación todo el equipo humano de trabajo que va a requerir el diseño de la aplicación y bueno aquí comienza a elaborarse lo que es la fase del guión didáctico verdad y usted comienza a trabajar quién es el guión quiénes son los textos quiénes son los sonidos los videos las imágenes y todos los detalles que se necesitan en el guión didáctico así que como quien dice los elementos del guión didáctico son todos estos verdad toda esta parte los textos los videos los sonidos las imágenes los gráficos las fotografías incluso las referencias bibliográficas también se habla de qué tipo de recursos se van a utilizar verdad son recursos que se utilizarán por ejemplo si vas a utilizar un una canción de un audio de fondo verdad o una narración entonces todo eso es lo que se va a necesitar y se debe de colocar aquí en la parte donde dice recursos didácticos a utilizar o incluso este algunos videos ya pre elaborados o elaborados así que esa es parte de de lo que son los recursos que se necesitan para poder elaborar el guión didáctico luego viene la segunda fase que es la elaboración del guión técnico y aquí en el guión técnico se requiere de todo el personal que se va que va a trabajar en el producto o en el en el multimedio verdad en el software multimedio los costos que este va a llevar y toda y cada una de las fases donde se hace el cronograma de trabajo verdad y en la fase 1 y sus actividades en cuántas semanas se va a realizar entonces esto es lo que tú tienes que llenar verdad esta es la segunda tarea prácticamente esta es la tarea que hay que presentar el día 30 de septiembre verdad así que mis estimados esa es la parte crucial de lo que es la tarea número 2 no sé si hay alguna pregunta hasta el momento profe dígame dígame adelante este donde está la tabla de actividades tiene que llenar todas cosas por ley el cronograma esta si si tienes que seguir la secuencia de todas las fases ya acuérdate que todas las fases pues déjame ver para que tengas la idea verdad mira fase fase del guión didáctico que es todo eso entonces tú vas a colocar aquí selección de recursos ya tienes que todo aquí está toda la fase aquí iría en toda la fase en la selección de recursos que es lo que se va a hacer verdad entonces vas a describir todas las actividades acá en esta parte si eso va a ocurrir en la primera semana o en la segunda semana me imagino que esto debe ser en la primera semana sin duda verdad así que mira no es tan complicado llenarlo porque tú te vas a ir dirigiendo de acuerdo a las fases de desarrollo y para entender las fases de desarrollo si vos te fijas te voy a presentar el ejemplo como fue desarrollado te voy a presentar el ejemplo ahorita para que tengas una idea que por ahí me he quedado yo ah de veras vaya de acuerdo si entonces ya vamos a aclarar eso esa es la idea de este material de esta teoría de ahora que puedan consultar todas sus dudas verdad al respecto si vos te fijas aquí tenemos tenemos un ejemplo de que se habla de este juego mira para este es un juego que se llama People Club verdad es un juego en línea y si vos te fijas esta sería como la interfaz de ese juego mira tiene cinco elementos por ahí pero cada elemento tiene una serie de acciones o actividades para que veas aquí aquí comienza mira nombre del software las arañas en este caso se llama las arañas para que persona va dirigida mira va para niños de tres a seis años pero eso no quiere decir que tú lo vas a hacer solo para niños tú lo puedes hacer incluso para tus compañeros de bachillerato o incluso para la universidad verdad así que o sea no quiero que te vayas a enfocar solamente en decir ah pues no lo voy a hacer solo para niños de kinder no no necesariamente verdad puede ser para la gente de básica para la gente de tercer ciclo o para la gente de bachillerato puede ser verdad entonces aquí dice de que se tratará el software ah mira como quien dice aquí lo que lo que pretende el software quien dice va a haber compresión lectora compresión auditiva práctica lectora interiorización de la grafía de cada palabra vaya como es para niños como quien dice ir conociendo las letras y como se pronuncia y todos los detalles ahora si vos lo vas a adaptar para bachillerato ya te imaginarás el tipo de aplicación puede ser una aplicación para matemática o para lenguaje o estudios sociales imagínate que hagas un repertorio de estudios sociales de todos los elementos claves que se dan en la materia de sociales de primer año o de ciencias ciencias naturales podría ser o sea el multimedia que vos vas a desarrollar tiene que cumplir al menos un objetivo pues me explico que puede ir dirigido a una materia en específico puede ser sociales matemáticas ciencias lenguaje verdad que tipo de aplicación aquí dije que va a ser un juego verdad entonces en el caso de ustedes podría ser lo mismo verdad la vez pasada les mostré uno no sé si lo recuerdan que lo mostré en el teléfono no sé si recuerdan esa parte verdad luego viene lo que es la elaboración del guión mira como te decía el guión didáctico y el guión didáctico tiene dos literales mira el literal A y el literal B luego viene el guión técnico que también tiene otros literales mira bueno no son literales aquí tiene varias fases varios sub-elementos aquí está mira lo que tú decías le lo tengo que llenar todo pues ahí están las fases que se requieren en el diseño del multimedia mira cuál sería la fase inicial definición inicial del multimedia fase 1 guión didáctico fase 2 guión técnico de acuerdo fase 3 diseño de interfase la fase 4 la producción del multimedia la fase 5 la evaluación y la implementación y por último las mejoras verdad al menos ustedes tendrían que llegar hasta acá hasta la fase 5 donde llega la evaluación por supuesto después de la evaluación ya se implementa verdad y se ven o se critican las posibles mejoras que se le pueden hacer entonces prácticamente este modelo es el que ustedes van a tener que realizar y así se debe de llenar mira para el que me estaba consultando no sé si fue Israel o alguien más que me consultó no le tomé el nombre ok Israel entonces como te digo este más o menos así te debería de quedar por eso yo les había puesto ya un ejemplo como les digo acá en esta parte por eso les puse acá donde dice documentos de apoyo o sea así es importante que ustedes revisen los materiales verdad para que puedan captarlo y entenderlo mejor ahora bien este con respecto a a la segunda tarea todos deben hacer ese guión ese que estábamos planteando permíteme creo ah aquí está mira luego viene la parte del hardware todo el hardware que vas a ocupar verdad para poder hacerlo la edición el software verdad o sea si vos me vas a decir es que mi máquina está bien limitada si no importa pero ponerle las características de tu equipo eso es lo que tendrías que colocar pues luego viene la fase 3 que es la fase de la interfaz del proyecto mira aquí se muestra la metáfora pedagógica es como una imagen verdad como que dice la carátula como va a quedar del juego verdad como quien dice la pantalla principal en este caso se muestra una imagen de Kiko verdad de un muñeco bueno creo que no es Kiko o algo por el estilo es un niño con cara alegre desde acá pero para que esto es una muestra nada más verdad tú vas a ver como es que te va a quedar prácticamente tu tu aplicación verdad el momento de desarrollarla luego viene la zona de navegación la zona de interacción la cantidad de botones que va a tener como puedes ver aquí están los personajes que van a interactuar aparte del niño va a interactuar una araña verdad y todo esto se tiene que escribir que colores vas a utilizar verdad entonces prácticamente eso es lo que se pretende en el documento este verdad donde tú vas a desarrollar ya tu multimedia ahí está mira que hardware ahí están los espacios para que tú vayas escribiendo el software que vas a emplear y luego viene acá mira que metáfora si vas a utilizar un link o vas a dibujar también como va a quedar verdad o puedes dibujar la pantalla por acá de como quedaría tu aplicación que personajes el uso de colores prácticamente este es el modelo o la plantilla que debes utilizar para poder llenar o completar tu tarea número 2 no sé si hay alguna pregunta con eso y si no pues voy a pasar a la parte de como se llama de la explicación del programa como es que se va a trabajar no sé si hay alguna preguntita con respecto a la tarea 2 lo más recomendable es que ustedes revisen este material el ejemplo que aparece ahí para que basado en este ejemplo ustedes se dirigen y complementen su proyecto ¿de acuerdo? ok ok preguntas comentarios profe yo tengo una pregunta adelante si en esta semana todavía no tenemos bien definidas algunas cosas después de después podemos agregar algo otro en algunos elementos que vamos a utilizar claro si ahorita no lo tienes bien definido ¿verdad? no tengas pena ni dificultad después lo vas integrando acordate que todavía tienes esta semana y al final voy a tratar de dar más espacio pero ya con la gente que tenga la idea del proyecto ahora si más adelante te cambia la idea puedes hacer las modificaciones respectivas acordate que el documento vos lo puedes bajar y descargar lo puedes quitar y después lo puedes volver a subir nuevamente ¿verdad? así que no hay ningún problema ahora bien yo recomendaría que vayan fijando por eso es que yo quiero que lean los materiales porque si usted no me lee los materiales y no me pregunta usted no va a entender y siempre se va a quedar con la duda ¿verdad? entonces yo le invito a que siempre haga las posibles consultas ¿verdad? aunque sea canzón como decimos pero hágalo hágalo no tenga pena en preguntarme en decirme si para eso estamos pues para eso estoy para echarle la mano en lo que miren es que como les dije la vez pasada esta materia y esta parte de este módulo que estamos viendo acá en habilitación es exclusivamente para cuarto año de una licenciatura pero yo necesito que ustedes vayan a la vanguardia pues en todo entonces por esa razón es que yo les estoy dando este material ¿me explico? porque ya ustedes no van a estar hablando solo de Word solo de cositas sencillas ¿no? sino que yo necesito que ustedes ya vayan aprendiendo cosas más sofisticadas y esa es la idea de del 14 de julio que el 14 de julio no se quiere quedar atrás si no pues yo estaría ahí con Word con PowerPoint ¿verdad? si ustedes se fijan el periodo pasado hablamos bastante de buenos programas hablamos de Prezi ya no solamente hablar de PowerPoint ni solamente hablar de Prezi sino que también hablamos de Pautom ¿verdad? el programa para editar videos videos animados no sé si lo recuerdan que mucha gente no le metió a eso pero pero la gran mayoría hizo unos videos y le quedaron bastante bien ahora ¿cuál es la idea de esto? que usted ya aprenda a desarrollar una aplicación para su teléfono para su teléfono móvil ahora ¿por qué le digo esto? porque para ahí vamos muchachos vamos para la tecnología vamos para un avance tecnológico donde todo el mundo tiene que manejar un montón de cosas y eso es lo que a mí me gusta que ustedes lo vayan aprendiendo o sea yo no quiero sacar una promoción de gente que no conozca nada de qué son las aplicaciones móviles y si habla de aplicaciones móviles pero no tiene la idea de cómo se construye ¿verdad? entonces hoy con esto usted va a tener la idea de cómo se arman las aplicaciones ¿verdad? la vez pasada estuvimos haciendo una demostración y cómo hacer para poder instalarla en nuestro teléfono o sea para ti esto va a ser es totalmente nuevo y como te digo como te digo es más hasta ahorita la gente de oíme bien ni la gente de software está manejando esto ¿verdad? yo hasta este año voy a implementar esta cuestión de esta aplicación que vamos a ver a partir de hoy así que ni la gente de tercer año de software está manejando esto que debería ¿verdad? pero lástima que yo ahorita no estoy con la gente de tercer año sino que solo estoy con primero ¿verdad? pero ya van a ser los primeros software que van a manejar esta parte de este tipo de aplicación ya se los voy a mostrar y ya van a ver ustedes que no es nada complicado ¿verdad? pero es necesario que se tenga la base ¿verdad? la información la teoría porque si usted no tiene la teoría se le va a ser muy difícil entender y comprenderlo así que como les digo para mí es importante que todos ustedes tengan la información de primera mano y la mejor información ¿verdad? estoy tratando de darle lo mejor el mejor contenido porque ¿saben qué chicos? a mí me gusta que el estudiante vaya bien preparado para la universidad o cuando ya se gradúa ¿verdad? que al menos lleve una idea tal vez no vas a leer especialista ¿verdad? pero que al menos lleve una idea de lo que se trata ¿no? y cómo está funcionando el mundo allá afuera cómo está funcionando la tecnología entonces a mí me interesa que el estudiante conozca todos estos detalles así que mis estimados yo a partir de este momento voy a como les digo yo espero que quede claro esto de la tarea de cómo vas a armar el guión te he puesto un ejemplo como te decía ¿verdad? aquí todo el ejemplo ya está preparado para eso ¿verdad? para que tú vayas haciendo tu idea de cómo sería tu proyecto ya te decía tú puedes hacer un proyecto de incluso de de una materia en especial ¿verdad? la materia que más te guste a esa materia le puedes hacer una aplicación ¿verdad? yo te decía puedes hacer una una pequeña aplicación que te hable un poco de ciencias naturales una aplicación que te hable de la geografía ¿verdad? como la materia de estudios sociales que te hable de todas las obras digamos de los teatros y las todas las obras que ustedes ven allá en el lenguaje pues y literatura ¿verdad? también podrías hacerlo o hacer un documental o algo por el estilo o imagínate hoy que van a hacer la prueba avanzo que ya no es PAE sino que es la prueba avanzo que así se llama ¿verdad? también ustedes podrían hacer una aplicación para eso para que ustedes puedan hacer un ensayo de cómo es la prueba avanzo o la prueba o la prueba PAE podría ser ¿verdad? imagínate te haces una aplicación donde te vaya mostrando todas las preguntas pues de esa evaluación avanzo que hasta ahorita nadie sabe cómo va a ser ¿verdad? pero para que tengas una idea la prueba avanzo va a tener una similitud a las pruebas que ustedes hacen en línea en mi materia yo creo que solo acá en esta materia es que están viendo evaluaciones en línea en los demás creo que no están haciendo evaluaciones sino que solo están haciendo y enviando tareas o me equivoco chicos no sé si me pueden responder un poco sobre eso o me imagino que hay algunos compañeros sí pero que están haciendo están haciendo qué bueno qué bueno ya era tiempo que lo estuvieran haciendo porque yo les decía yo les decía no puede ser que solo estén pidiendo tareas y la evaluación ¿cuándo? entonces y qué bueno que ya la están haciendo pues eso me alegra de verdad porque fíjense que hay unos compañeros que realmente no quieren no quieren meterle a esto de la tecnología ¿verdad? y ustedes saben que esto prácticamente este nos estamos alivianando prácticamente imagínate si no existieran estas tecnologías ¿cómo recibiremos clases? ¿cómo? más con este nivel de pandemia que tenemos ¿verdad? así que está fantástico el hecho de utilizar las tecnologías y a eso vamos chicos miren no piensen la universidad imagínense cómo está pregúntenle a los compañeros o a los amigos que ustedes tienen en la U ellos todos lo están haciendo en línea ¿verdad? absolutamente todo en línea ¿verdad? y para ustedes no es nada extraño esto ¿verdad? gracias a Dios nosotros iniciamos con pie derecho el principio en el lingo ¿verdad? todo casi todo lo teníamos en línea al menos en nuestra materia ¿verdad? al menos en nuestra materia desde un principio aunque a algunos no les gustaba pero realmente esa es la forma como se puede seguir avanzando ¿verdad? esperamos que el otro año pues ya esto se pueda ir normalizando y nos podamos ver en vivo y en directo ¿verdad? por supuesto pero también podemos hacer refuerzos así vía internet vía conferencia o vía videollamada como sea lo importante es ir aprendiendo e ir avanzando entonces como te decía esto es el material que te toca hacer en el guión que te toca presentar solo ir planteándote cuál es la idea del trabajo que vas a hacer ¿verdad? tú puedes puedes crearte una aplicación por ejemplo de juego por ejemplo para poder hacer las operaciones básicas ya como para ir adivinando cosas o algo por el estilo ¿verdad? el tipo juego lo puedes hacer así que para no cansarte quiero darte y te voy a mandar los enlaces y te los voy a mandar al grupo de Hangus y al grupo de Whatsapp de cómo es que se entra a la plataforma esta es la plataforma Inventor así se llama App Inventor como puedes ver no sé si puedes notar acá la pantalla este es el programa yo te invito a que lo agregues aquí mira te vas a donde aparece la estrella en tu navegador para que ya te quede marcado ¿verdad? yo te voy a mandar te voy a mandar este enlace ahorita te lo voy a mandar al grupo lo voy a mandar al grupo de de Whatsapp se lo voy a mandar a todos ahí ustedes lo pueden ver en su grupo de Whatsapp la dirección del programa Inventor App Inventor así se llama es un programa en línea que nos va a permitir hacer aplicaciones fantásticas porque este nos ayuda a trabajar un poco lo que es la programación por bloque ¿verdad? entonces aquí en la programación por bloque te vas a dar cuenta que es como que estés jugando de verdad como que estés jugando ajedrez o algo por el estilo claro se requiere de cierto conocimiento de programación pero no es nada complicado así que ustedes van a ver algunos ejemplos de cómo es que se trabaja ¿verdad? lo que es la aplicación App Inventor ¿verdad? esta es la aplicación en línea tú solo escribís App Inventor .mid .edu y ya te va a mandar a esta zona en todo caso ya te mandé el enlace ahí para que puedas entrar ahora bien tú me vas a decir voy a ¿cómo entro? bueno tienes que irte acá donde dice crear aplicación aquí miren no sé si pueden ver este icono de color naranja ¿lo pueden ver? ¿hola? si te entro ok nos vamos para que vean voy a hacer mi primera intervención ¿de acuerdo? voy a entrar hago un clic y comienza la aplicación en línea a cargarse me va a preguntar que tengo que registrarme por supuesto siempre me voy a registrar con el correo electrónico especialmente el correo de gmail ¿verdad? eso es lo más recomendable mira ahí me está preguntando ¿de acuerdo? entonces yo voy a utilizar mi correo de gmail no se vayan a asustar que tengo una gran cantidad de correos acá porque si ustedes fijan tengo mi correo personal ¿verdad? bueno aquí como gusta la computadora mi hijo aparece el correo de mi hijo tengo el correo de la universidad ¿verdad? tengo el correo del ministerio de clases ustedes van a tener un dominio como este miren arroba clases que se supone que el correo de ustedes tendría que ser sunie arroba clases punto edu punto sb para la gente de segundo año que se van a someter a la prueba de avanzo ellos ya tienen ese correo ya se los asignaron se supone que a ustedes también pero todavía no les han dado alineamiento de cómo van a ser ¿verdad? para poder obtener el correo ¿verdad? por ejemplo aquí está el correo de mi hijo mira como aquel ya está en segundo año él ya lo hizo y mira así quedaría sería el nie de él arroba clases punto edu punto sb ¿verdad? este correo también es parte de gmail es un correo institucional de gmail ¿verdad? prácticamente institucional porque te lo ha dado o te lo ha asignado al ministerio de educación así que para ustedes así sería también su usuario ¿verdad? su correo sunie arroba clases punto edu punto sb entonces la primera vez que ustedes ingresen les va a pedir la contraseña que les mande el ministerio y les va a pedir que la puedan cambiar ¿verdad? ya ustedes le asignan la contraseña que ustedes prefieran ese correo va a funcionar igual que el correo institucional perdón que el correo personal bueno en este caso yo voy a tratar de ingresar con mi correo personal ¿de acuerdo? no perdón perdón voy a usar mi correo de la universidad porque ya tengo ya lo tengo más o menos registrado porque te quiero mostrar algunos ejemplos así que para que tengas una idea voy a seleccionar mi correo ahorita no me va a pedir contraseña porque ya estoy registrado pero en tu caso te va a pedir tu usuario de correo y tu contraseña la contraseña tú puedes colocar la que tú prefieras más que todo la contraseña ¿ves un montón de aplicaciones que tengo ya creadas por acá? estos son programas que yo ya he creado miren de acuerdo no sé si puedes verlos tengo varios archivos ¿verdad? o varias aplicaciones creadas como puedes ver son varias ahora bien esta es la interfaz prácticamente esta es la interfaz del programa app inventor no sé si puedes observarlo bueno aquí tenemos proyectos tenemos la opción proyectos tenemos la opción conectar tenemos la opción generar tenemos la opción setting tenemos una cantidad de permíteme permíteme que me dé problema este volado vamos a ingresar nuevamente voy a cargar la página nuevamente porque me está dando problemas pero si tú te fijas no necesitas tener un programa instalado sino que el programa es en línea o sea todo es en internet ¿verdad? entonces para poder crear un nuevo programa un nuevo proyecto nos vamos acá donde dice comenzar un proyecto nuevo lo voy a hacer para que tengas la idea porque estos ya están creados ¿verdad? entonces nos vamos acá crear un nuevo proyecto como podéis ver creo que se me está truncando la aplicación pero me dice que espere un momento para que podamos continuar con el procedimiento no sé si hay alguna pregunta hasta acá hola ¿alguna preguntita chicos? pueden hacerla no hay ningún problema ninguna profe dígame ¿y la cuenta y la la plataforma es gratuita? es gratuita totalmente gratuita vaya como puedes ver este ya el sistema me está pidiendo me está pidiendo que le ponga un nombre al proyecto ¿verdad? ¿cómo se va a llamar el archivo? ¿de acuerdo? en este caso le vamos a llamar espérame le vamos a llamar le vamos a llamar le vamos a llamar 1GA B y C ¿de acuerdo? entonces yo le coloco el nombre al proyecto y le doy a aceptar entonces lo que va a hacer el sistema es generarme prácticamente ya una nueva plantilla ¿verdad? esperemos un momentito y ahí está mi nueva plantilla si vos te fijas lo que ya me presenta es un modelo ¿qué es lo que ustedes ven ahí en pantalla en este momento? no se ve pero no se ve permíteme no vamos a ver qué pasó ¿ahora? si vaya esta es la interfaz gráfica de la aplicación mira ¿te acordás que te dije que le había puesto clase 1GA GB y GC ahí está el nombre del proyecto y cuando voy a escribir el nombre del proyecto ¿verdad? ya te presenta el modelo ¿verdad? como quien dice el teléfono a donde vas a construir tu aplicación entonces prácticamente esta es la primer pantalla de tu programa o de tu aplicación el detalle es que aquí lo que te está emulando es que tú estás trabajando ya en el teléfono prácticamente ¿verdad? te hace una simulación que esta es tu pantalla del teléfono ¿de acuerdo? ¿verdad? y es importante conocer todos estos elementos si vos te fijas aquí tenemos una serie de opciones por ejemplo que tengo toda la cantidad de botones que puedo utilizar para la interfaz del usuario ¿de acuerdo? ya vas a observar una cantidad de alternativas que se ven veamos las disposiciones mira aquí tengo una cantidad de disposiciones voy a describir toda la parte izquierda donde están todas las opciones de diseño ¿de acuerdo? es todo esto aquí están los medios también es una alternativa que te da todos los medios por ejemplo si vas a usar una cámara si vas a utilizar un selector de imágenes un reproductor de sonido un sonido un grabador de sonido un reconocimiento de voz un micrófono un texto a voz un reproductor de video si vos te fijas todo todo está aquí en medios ¿por qué? porque si vos necesitas un reproductor de sonido y lo ocupas para tu teléfono acá entonces tú lo que vas a hacer solo es arrastrarlo ¿verdad? y de esa manera lo vas a ir armando pero es importante primero identificar qué tipo de interfaz vas a necesitar qué disposición ¿verdad? tenemos también aquí dibujos y animación aquí tenemos una pelota tenemos un lienzo tenemos un spread imagen tenemos mapas ¿verdad? imagínate para localizar así para usar como el Google Map aquí tienes un modelo ya prácticamente las aplicaciones móviles se hacen de esta manera ¿verdad? por eso es que a mí me interesa que usted le ponga queso a esto para que usted pueda aprender cómo desarrollar una aplicación móvil y poder utilizarla en su teléfono ya media vez descargada en su teléfono usted puede usar esa aplicación ¿me explico? a ver aquí hay sensores miren para que tengas otra idea también hay bases de datos miren incluso hay redes sociales puedes enviar el ícono de Twitter y así otros íconos que puedes agregar de las redes sociales hay almacenamiento o sea que vos puedes almacenar estas son las bases de datos mira tenés cuatro tipos de archivos para bases de datos ¿de acuerdo? para poder almacenar datos en el mismo teléfono o en la nube incluso ¿verdad? aquí tenemos incluso tenemos elementos para Bluetooth un servidor Bluetooth o sea tenemos una cantidad de opciones enormes o sea este programa es increíble ahora la clave está en saberlo manejar y saber qué es lo que queremos hacer ¿de acuerdo? vale para que tengas una idea ya te he planteado lo que es la interfaz de desarrollo todos estos elementos que hemos visto son los que se utilizan ¿verdad? para poder desarrollar nuestra aplicación o sea aparentemente vos lo ves sencillo ¿verdad? pero tenés que ubicarte qué es lo que se requiere ¿verdad? o cuáles serían las necesidades para poder desarrollar nuestra aplicación así que no sé si hay alguna pregunta hasta acá si no pues te voy a hacer una demostración de cómo sería prácticamente elaborar nuestro primer programa ¿de acuerdo? no sé si hay preguntas vaya para que tengas otra idea este te voy a mostrar aquí estoy en la parte del diseñador no sé si puedes ver este icono que dice diseñador ahora también hay otra parte que se llama bloque es aquí donde se programa y aquí es lo que debe de hacer cada elemento vamos a ir a bloques y aquí en bloques es donde uno ya comienza a programar cada uno de los elementos por ejemplo aquí tenemos un montón de bloques integrados como puedes ver aquí dice bloques integrados por ejemplo me voy a ir a bloques de control si vos te fijas aquí lo que me está diciendo si entonces si el bloque tal hace tal cosa entonces debe de hacer lo siguiente debe mostrar un texto debe reproducir un sonido o algo por el estilo veamos este otro bloque si entonces si no son como decisiones mire por eso te digo es como aquí es como que vas a jugar verdad aquí es donde se juega por ejemplo si yo quiero cerrar pantalla tendría que elegir este elemento mire cerrar pantalla si quisiera cerrar pantalla con un nuevo resultado pues aquí sería este si quiero cerrar la aplicación sería este bloque el que tendría que utilizar mira y así sucesivamente ahora te voy a mostrar unos bloques de matemáticas por ejemplo si vos querés sumar mira aquí están ven el bloque para sumar pues sería el número A y el número B solo para que tengas esta idea si vos vas a hacer esta operación entonces tú tendrías que sumar la variable A y la variable B y ahí estarías dando el resultado de una suma verdad no sé si captaste la idea mira aquí están todas las operaciones que puedes hacer en matemáticas hay muchísimos verdad pero es por bloque por ejemplo yo podría decir el podría meter este símbolo por acá mira que se va a tomar el valor del número 1 vamos a agregar el otro miren y así sucesivamente por ejemplo este podría llevar el número 4 digo 5 y este podría llevar el número 9 verdad ahora ¿dónde se va a mostrar? como todavía no lo he programado verdad pero este este elemento debe estar en una pantalla donde debe mostrar un resultado entonces más o menos así es la programación por bloque verdad como puedes ver todas todas estas opciones tienen bloques está por bloques aquí es donde se programa todo prácticamente mira los textos que puedes trabajar entonces ahorita posiblemente tú no le hayas sentido a esto pero cuando ya veas la primera escena vas a poder captar de cómo se desarrolla ¿de acuerdo? ok voy a eliminar voy a eliminar esto para que podamos ir observando nuestro primer ejemplo ¿verdad? así que te voy a colocar me voy a ir a diseñador perdón y ahora te voy a presentar un pequeño video de YouTube para que tengas la idea de cómo se trabaja la programación por bloques ¿de acuerdo? ahorita te voy a yo tengo una pregunta dale dale te escucho vaya si estamos programando algo y no 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 lo terminamos ¿cómo lo podemos guardar y para volver para volver a empezar de nuevo otro día o no sé no de acuerdo ya te voy a decir dónde se guarda esto cuando tú estás trabajando aquí en esta pantalla que estás viendo ya hay una parte que dice guardar exclusivamente acá mira bueno es más fíjate que esto casi funciona así como el drive que todo lo que haces en el drive te queda guardado entonces más o menos por aquí en proyectos dice guardar proyectos no sé si puedes ver la opción hola sí pero así la puedo ver vaya entonces acá te vienes a caer y le decís guardar todos los cambios que has hecho y todas las modificaciones cuando ya lo abras tú lo cierras y ya te aburriste o te truncaste y vos decís voy a trabajar dos horas y mañana voy a continuar entonces te venís a guardar proyectos y ya ya te queda guardado otro día cuando vayas a cargarlo ya te van a aparecer las aplicaciones así como los que yo ya tenía ¿verdad? no sé si te fijaste que tengo como 10 aplicaciones ahí ya creadas entonces yo puedo abrirlas puedo abrirlas y modificarlas incluso ¿verdad? entonces más o menos así es como se trabaja esto si vos te fijas aquí en mi usuario mira lo que aparece aparece el correo que yo he registrado yo registré el correo de la universidad en este caso pero en el caso de ustedes van a registrar su correo su correo personal ¿de acuerdo? bueno te voy a mostrar un ejemplo de un de un programa como se desarrolla ejemplo de vamos a hacer un programa para sumar digamos para sumar mirar lo que escribí ahí dice ejemplo vamos a buscar que sea corto el video vamos a buscar que sea corto para que no te vayas a complicar tanto aquí está el de una calculadora mira hay varios ejemplos y vos te fijas desarrolla aplicación básica sumatoria con android ¿ves? ¿qué es la suma? veamos este un algoritmo para sumar veamos vamos a buscar uno aquí está uno de crees que era un video corto corto un contador un contador básico bueno vamos a presentar este pequeño que tiene 6 minutos dice la sumatoria es un bucle para cada para cada evento veamos este para que tengas la idea no tiene audio ¿verdad? no 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 tiene audio bueno yo te voy a demostrar mejor lo voy a hacer en vivo y en directo veamos yo necesito colocar en mi teléfono ¿verdad? en mi primer pantalla porque aquí puedo hacer otra pantalla mira ves que dice screen screen 1 si yo necesito otra pantalla entonces me voy a ir donde dice añadir pantalla ¿de acuerdo? añadir ventana perdón vamos a agregar otra ventana para tener 2 está un poco lento pero ya nos va a aparecer la ventana 2 aquí tenemos una parte que dice componentes y aquí tenemos esto que dice propiedades más que todo yo lo que quiero mostrarles ahora es cómo saber y usar los componentes y las propiedades así que para eso voy a hacer un pequeño ejemplo para que tú vayas captando la idea ¿no? bien voy a agregar un primer elemento que va a ser una disposición la disposición horizontal ¿qué significa esto? mira hasta la figura ¿ves? que tiene como en la parte de arriba como una especie de menú eso significa eso significa que aquí arriba voy a generar una disposición ¿de acuerdo? esta disposición me va a aparecer así de esta manera como la estás viendo aquí arriba donde dice screen1 en componente ya me dice disposición1 pero esa disposición1 yo la puedo programar ¿te fijas que aquí dicen propiedades? disposición1 horizontal disposición horizontal disposición vertical y aquí están los colores el color de fondo que yo le pueda poner en este caso es negro ¿verdad? pero yo puedo cambiar el color el tipo le puedo especificar el alto si vos te fijas ahorita está automático le voy a cambiar le voy a decir que se ajuste al tamaño de la pantalla ya se ajustó al tamaño de la pantalla pero también le voy a decir que se ajuste al alto o al ancho y ahí está mira se estiró todo la disposición se estiró en toda la pantalla pero yo le puedo programar acá que se ajuste con ciertos pixeles por ejemplo le voy a dar de alto 250 de alto mira lo que hizo ya se hizo más pequeña le voy a dar 100 100 de alto 100 pixeles para que tengas la idea mira 100 pixeles de ancho ahí está no sé si captaron la idea de cómo se va modificando esa disposición y por qué esa disposición porque en estas son las disposiciones donde nosotros vamos a ir colocando los elementos que va a llevar por ejemplo en esta disposición yo puedo colocar un título un texto ¿verdad? ¿cómo lo voy a hacer? ya van a ver para que tengas la idea voy a colocar un texto voy a colocar una disposición que sea que sea vertical una disposición tabular donde yo pueda colocar varias opciones a la par y puedo hacer lo mismo por acá voy a cambiar el ajuste y aquí le voy a dar 100 de alto y vos te fijas aparentemente ya son dos dos disposiciones me está diciendo acá que la disposición uno y la disposición tabular están dentro de la pantalla uno screen uno esos son los componentes que hay integrado ahora bien me vas a preguntar tú ¿y qué color le asignamos? bueno aquí podemos elegir el color le vamos a colocar un color verde ahí está el color verde al otro le vamos a asignar otro color veamos si nos permite agregar color como que no nos permite ¿verdad? bueno entonces si vos te fijas de esta manera podemos ir cambiando todo lo que nosotros queremos que aparezca en la pantalla uno ahora yo quiero que en la pantalla uno me aparezca un título que diga bienvenido ah entonces me voy a donde dice aquí en interfaz de usuario tiene que haber una opción que diga etiqueta ves esto que dice etiqueta acá al lado izquierdo voy a insertar una etiqueta y la voy a colocar en la disposición uno si vos te fijas aquí arriba ya me dice que etiqueta uno pertenece a disposición uno no sé si estás captando la idea entonces yo ya estoy si dime dime y en las disposiciones podemos agregar imágenes también por supuesto vamos a hacerlo vamos a hacer una muestra como se hace ahora esa etiqueta tengo que cambiarle el nombre verdad como hago eso te fijas que selecciono la etiqueta y aquí abajo le cambio el nombre ves que dije cambiar nombre mira cambiar nombre le vamos a llamar como decíamos bienvenido bienvenido y bienvenido perdón bienvenido entonces le doy aceptar híjole no me está dejando cambiar el nombre pero bueno vamos a hacerlo nuevamente elijo la etiqueta cambiar nombre vamos a ver ahora si me permite bienvenido vamos a ver aceptar y ahí está si vos te fijas a esa etiqueta yo le cambié el nombre y le puse bienvenido ahora voy a cambiar aquí ves en propiedades aquí me está diciendo que el tamaño de la letra es 14 yo le voy a cambiar le voy a poner 25 y ya te vas a fijar como va a cambiar le voy a decir que sea negrita la letra ves ya cambió negrita y que sea cursiva ves como cambia mira cursiva ya no cursiva le voy a decir le voy a decir como se llama el texto que aparezca ahí aquí donde dice texto de etiqueta 1 ya no diga texto de etiqueta 1 sino que diga bienvenido y ahí está si vos te fijas ya no dice texto 1 hoy dice bienvenidos de acuerdo entonces todas las propiedades las estamos cambiando acá en esta parte y ahora le voy a decir que el color del texto no sea negrito sino que sea azul azul color de texto entonces fijaste como lo cambiamos ahora le voy a decir que la posición de ese texto no sea al lado izquierdo sino que sea en el centro de acuerdo la posición del texto pero también puedo cambiar que la toda la etiqueta quede en el centro ¿verdad? todo eso lo puedes ir haciendo aquí en propiedades no sé si hay alguna pregunta hasta acá ¿Hola? ¿puedes cambiar el tipo de letra también? mira mira, mira tipo de letra bueno no tiene muchos tipos de letra pero puedes hacer algunos cambios ¿observaste? bien ¿preguntas hasta acá con la etiqueta? hola hola no sé si hay alguna preguntita hasta acá me gustaría que hicieran sus preguntas porque este es el programa que van a trabajar ajá este es el programa que van a trabajar todos ustedes no sé si hay alguna pregunta si ahorita estoy estoy en una clase ahorita vaya salud salud permítame permítanme un segundo permítame un segundo permítanme un segundo ¿está ocupado? Si, ahorita estoy en una clase ¿Qué pasó? Le estoy hablando a mi mamá y a Pablito Y nadie me contesta No sé, al otro lado están ellos Pero estoy en una clase vieja Baja, vaya Ajá, chicos Ay, perdonen que Estaba recibiendo una llamada ahí de la familia Entonces, no sé si hay alguna preguntita hasta acá Con esto Porque la idea es que ustedes lo vayan comprendiendo Pues, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja? Vale, ahora Sí, dime, dime Acá en esta pantalla que estamos viendo ahorita Solo es para modificar Lo que se va a ver al inicio Antes de entrar ya a la aplicación entre sí No, es que este ya Es la construcción de la aplicación Ahorita solo hemos puesto una etiqueta ¿Verdad? Una etiqueta ¿Verdad? Ya te voy a colocar Cómo saber y colocar una imagen ¿Verdad? O un ícono Entonces, todo esto que vos ves acá al lado izquierdo Son íconos o son componentes que puedes utilizar Para poder ir construyendo Qué es lo que vos querés que se vea en la aplicación ¿Verdad? Prácticamente esto es el diseño de la aplicación multimedia ¿Verdad? Del programa que tú quieres hacer Entonces Te digo esto porque De esta manera es como se comienza Y yo te lo estoy mostrando así Ahorita de los pasos más sencillos Que pueden haber ¿Verdad? Porque ya después te voy a explicar Cómo empezás a programar cada bloque Qué es lo que vos querés que se vea ¿Verdad? Entonces aquí en esta Lo que son los componentes Y las propiedades Es prácticamente donde vos modificas Lo que querés Que se vea Y aquí en bloques Es donde vos ves Y programas La acción que va a tener cada elemento ¿Verdad? Entonces, por ejemplo Ahorita te voy a colocar Un componente aquí en ¿Cómo se llama? En este segundo En esta segunda disposición tabular Vamos a colocar una imagen ¿De acuerdo? O podríamos colocar dos etiquetas Vamos a colocar otra etiqueta Miren Estamos colocando Ahí tenemos dos etiquetas No las hemos organizado Pero podemos colocarle Por ejemplo Este Un título Y por eso es que acá En la etiqueta Es importante Que nosotros conozcamos ¿Qué tipo de disposición Vamos a utilizar? Miren ¿De acuerdo? Aquí utilicé una tabular Eso significa que Yo puedo colocar cuatro Cuatro tabulaciones Es decir, cuatro etiquetas Dos Cada una a la par ¿Verdad? Dos a la par Eso significa esto Pero ahorita no me está dejando ¿Será que tengo alguna dificultad Por acá? Porque se supone Que yo podría colocar Esta por acá Y otras dos abajo Pero no me está dejando Por ahorita ¿Verdad? Será por el tamaño Que hemos elegido De la ¿Ves? Ahí están las etiquetas Etiqueta 1 Y etiqueta 2 Dentro de la disposición Tabular Uno Que es esta de abajo Que incluso No le cambiamos color ¿Verdad? Pero lo podemos dejar De esta manera Entonces De esta manera Como les digo Podemos ir armando Este La La aplicación Ahorita digamos Que yo voy a Guardar Voy a guardar El proyecto Y me voy acá A donde dice Guardar El proyecto ¿De acuerdo? Y en este momento Pues ya estaría Guardado el proyecto Y yo puedo cerrarlo ¿Verdad? O puedo ir a ver Voy a cargar Aquí dice Guardado Proyecto Guardado ¿Verdad? Y yo puedo ir aquí Donde dice Proyectos ¿De acuerdo? O donde dice Mis proyectos Y puedo elegir Aquí está Mira el proyecto Que ya había guardado Clase 1 De A De B Y es este Es este El que acabamos De hacer Aparece la fecha Cuando fue creado O guardado ¿Verdad? Y ahora te voy a Te voy a cargar Uno de estos Que tengo por acá Como práctica Te voy a cargar Un proyecto Que ya está Más completito Vamos a esperar A que cargue Ahí tengo La calculadora Parece que este Es el que les mostré La vez pasada Si vos te fijas Este Esta solo tiene Una pantalla ¿Verdad? Una pantalla Ah perdón Tiene dos pantallas Mira Veamos Veamos Que hay En la segunda Pantalla Hay una Imagen Nada más Veamos A la pantalla Uno Ahí es donde Aparece La calculadora Si vos te fijas Aquí aparece Mira Aquí está En el primer Componente Que tengo En el Screen 1 Tengo una Etiqueta Luego está Una disposición Horizontal Que tiene Dos números El número Uno Y uno Que dice Texto Texto A También hay Otro que dice Disposición Horizontal Tiene el número Dos Y tiene el Texto B Que sería Esto Lo vamos a ir Marcando Para que vayas Viendo a quien Se refiere Mire A donde dije Texto A es como Es el tipo De campo Que se llama Campo de texto Es este elemento Campo de texto Este Es prácticamente Este texto A Es para poder Colocar un dato Porque aquí se van A visualizar Datos O números Mejor dicho Veamos el otro Ahí está El número Dos Y este sería El texto B Veamos La siguiente Disposición Ahí está El resultado Donde se va a mostrar El resultado Y aquí Estaría La otra El espacio Donde estaría Mostrando el total Luego Si vos te fijas Hay otra disposición Que tiene Que tiene Cuatro elementos O mejor dicho Cinco botones Mire Una disposición Horizontal Que tiene La resta La suma La multiplicación La división Mire Vamos a irlo Marcando Ahí va De acuerdo Y por último Está el botón Que se llama Siguiente ¿Verdad? Entonces Prácticamente Ya este proyectito Ya está completito ¿Verdad? Ustedes lo pueden bajar ¿Cómo hago? Para compartirles Este enlace A ustedes Para que ustedes Puedan correr Este programito En su teléfono Porque ustedes Lo pueden correr Desde acá Si yo les doy Ahorita Me voy aquí Miren Donde dice Generar O sea Yo puedo generar La app O el código QR ¿Ya? O sea Si yo genero Este código QR Ustedes Con su teléfono Lo voy a generar Ahorita El código QR Todos ustedes En este momento Al generarme El código QR Lo pueden escanear Con el teléfono Ahí en su pantalla Y le va a cargar Este programa Creo que solo Está disponible Como una hora O dos horas Más o menos Después de eso Desaparece Esperemos a que Se genere El código QR Y ustedes Escanean ¿Verdad? Vamos a esperar A que se haga La compilación Y ustedes Van a poder Escanear El código QR Para escanear El código QR Debes de tener Un programa Que se llama En tu teléfono Debes de tener Un programita Instalado Que se llama Meet Hay dos Compaño Así se llama El programa Que puedes utilizar O puedes utilizar Otro que se llama API Builder Goal Son dos aplicaciones Que puedes utilizar Para poder escanear Un código QR Y poder correr La aplicación En este En este En este programa Incluso Esta que te voy a Compilar ahorita La puedes correr En tu teléfono De acuerdo No sé si alguien Tiene duda De lo que estoy diciendo Y si no Pues pregúnteme Le vuelvo a explicar O me voy a Explicar de otra manera Hola chicos No sé si hay Pregunta Ahí está Compilado El 100% Esperemos Que nos aparezca El código Ahí está El código No sé si lo pueden ver Hola Hola Les voy a mandar La dirección Ahorita Al Como se llama Al whatsapp Ahí les estoy Mandando la dirección Al whatsapp Se supone Que es la dirección De la aplicación Que estoy mostrando Prácticamente Ustedes podrían Descargarlo Prácticamente Verdad Y correrlo Pero deben de tener Es de programita El programa Que ya les dije Que se llama Que se llama Meet I2 Companion Así se llama El programa Que hay que descargar Para poder cargar O ver Esta aplicación En su teléfono O puedes También descargar El otro Que se llama Api Builder Gold Esos son Los dos Programas Que puedes Tener Para poder Correr Esta aplicación Que estoy mostrando En este momento Hola No sé Si hay alguna Pregunta O alguna Inquietud Hola Hola Chicos Les escucho Ok No sé si Ya pudieron Capturar La imagen Tendrían Tendrían que Descargar La aplicación Para poder Instalarla O correrla ¿Verdad? Bien En este caso Voy a tratar De Voy a hacer Esto para acá De un ladito Y voy a mostrarle Cómo es que se Programan los bloques De acuerdo Ya tenemos Toda la interfaz De la aplicación ¿Verdad? Y ahora Nos vamos A donde dice Bloques Nos vamos A bloques Nos vamos A bloques Y ustedes Van a observar Un montón De bloques Por acá Es decir Me van a preguntar Híjole Profi ¿Por qué hay Tanta cosa Ahí? Observa Aquí está El bloque De la Que es la Resta Ya No sé Si captan La idea Este Lo estoy Moviendo Mira Cuando La resta Haga Clic Para ejecutar Va a poner El resultado Que se llama Total Que es De texto Y lo va a Colocar en Blanco Eso es lo que Estamos Diciéndole Acá Ve esta pantallito Este icono Este Está diciendo Que está En blanco De acuerdo Luego dice Va a poner El total ¿Verdad? Va a poner El total En la variable Total Que es De texto Pero lo va a Poner Como texto A Que también Es de texto Menos El texto B Que también Es de texto Es de tipo Texto Entonces Entonces Al colocar Todos Estos valores Lo que va a Hacer El sistema Es mostrarte El total De la resta Esta Sería La variable Total Donde se va A colocar El resultado De la resta El texto A Menos El texto B ¿Me explico? No sé Si hay alguna Pregunta ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Hola, hola Entonces No sé Si hay alguna Duda con esto ¿Pudieron captar La idea De lo que Cómo se hace Una resta ¿Verdad? Aquí estamos Usando un bloque De resta Eso lo sacamos De aquí De la parte De matemáticas Digo De control ¿Verdad? Porque es una Operación de control Mira ¿Cómo sabemos Esto? Bueno Porque cuando Nosotros Seleccionamos La resta Nos vamos a ir Acá Donde dice Resta ¿Ve? Al seleccionar La opción Resta Miren Cuando resta Haga clic Entonces Va a ejecutar Tal acción Que es todo esto Que hemos colocado Entonces Todos estos bloques Si ustedes Revisan Los voy a descomponer Miren Ahí está Ya más o menos Estartalado El bloque ¿Ve? De acuerdo Mira Estos dos Están unidos Pero se pueden Separar Ahí están Separados Entonces Como puedes ver Si la resta Cuando la resta Se haga clic Es decir Cuando hagamos clic En el botón Resta ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar Y va a colocar La variable La variable Total La va a colocar En blanco ¿Ya? Por eso es que Este Debe de ir Por acá ¿De acuerdo? Veamos El siguiente Cuando ya esté En blanco Entonces La variable Total Puede tomar El valor De El número A Que es el texto A Menos El valor Del texto B Ese sería El valor Que tomaría La variable Total Por eso es Que esto Está unido ¿De acuerdo? Entonces Esto es lo que Se va a ejecutar Lo vamos a colocar Acá Cuando se ejecute El bloque De la Resta No sé No sé si hay Preguntas Hasta ahí Entonces Prácticamente Esta es la Programación Que se está Haciendo ¿Verdad? Para que haga El cálculo De la Resta Veamos El cálculo De la Suma Ocurre El mismo Fenómeno Mira Si vos Te fijas Los componentes Son los mismos ¿Por qué? Porque se necesita Que cuando se va A escribir Un número La variable Total Quede en blanco Aquí está No va a tener Ningún valor Va a quedar En blanco Pero Cuando el texto A Más El texto B Se sumen Entonces Me va a mostrar El total De la sumatoria Es decir El resultado Que en este caso La variable Es total Pero ¿Cuándo Va a ocurrir eso? Cuando se haga Clic En El icono Suma Que sería Esto De acuerdo Entonces Prácticamente Eso es Lo que se está Programando Acá Cuando yo haga Clic En suma Entonces Se va a ejecutar Todas las acciones Que habíamos programado Y si es en la resta Lo mismo Entonces Estos cinco botones Que ves acá Son los que están Programados Acá Aquí están todos Mira La resta La suma La multiplicación La división Y también El icono Que se llama Borrar Y por último Tenemos uno Que se llama Siguiente Que es pasar A la siguiente Pantalla Ya De esta manera Se pasa a otra Pantalla Mira La pantalla Dos Dice Cuando Se haga clic En el botón Siguiente Va a ejecutar La opción Que dice Abrir otra Pantalla Con el nombre De Screen2 Veamos Si existe El Screen2 Aquí está ¿Y qué hay En el Screen2? ¿Qué es lo que hay En el Screen2? Bueno En el Screen2 Tenemos una imagen Nada más Que es Que es esto ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos En el Screen2 Entonces Prácticamente Mi estimado Eso era O es parte De lo que es El ejercicio O la demostración Que quería Mostrarles A ustedes Este día Con respecto A cómo Se va A trabajar Y cómo Se debe Trabajar La aplicación O una aplicación Aquí en el programa AppP Inventor No sé Si hay alguna Alguna duda O algún comentario Entonces De esta manera Es como se desarrollan Las aplicaciones Hipotes ¿Qué dicen? Es un reto Para ustedes Crear Por ejemplo Este va a ser Un ejemplo Que se van a desarrollar El primer ejemplo Una calculadora Para que vayas Entrando en materia ¿Verdad? Y esto te va a quedar De tarea Hoy Pues hoy Lo puedes desarrollar Ahí te voy a mandar El video De cómo Se debe De construir Dicha calculadora ¿De acuerdo? Hola ¿Preguntas? No sé Si hay alguien Que tenga dudas O alguna inquietud Hágalas saber No tenga pena Ahora Este Vos podés correr El programa Este Sin necesidad De instalar Nada Tampoco ¿Verdad? Solo con el hecho De generar Aquí El El archivo O podés Instalar Un simulador También Y lo podés Correr En tu computador Pero yo te recomiendo Que mejor lo corras En el navegador ¿Verdad? En tu teléfono Entonces generar El APK ¿Verdad? El APK Es prácticamente El código fuente Del archivo ¿Verdad? Del programa Entonces Cuando vos instalas Un programa De 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 la galería De Del Play Store ¿Verdad? Lo que vos estás haciendo Es descargando El APK Así se le llama APK Entonces Eso lo haces Aquí A donde dice Generar ¿Verdad? Y vos lo podés Descargar También A instalarlo Como una aplicación De la tienda Del Play Store Preguntas Si el teléfono O el dispositivo Donde estás trabajando No te gusta Lo podés cambiar Ahí hay varios tamaños ¿Verdad? Yo en este caso He elegido El tamaño Del teléfono Pero vos podés cambiarlo A una tablet Mira como sería En una tablet Ya cambió El tamaño Es diferente O podés elegir Otro tamaño Tamaño monitor Dice Ya Mira Ahí está ¿Verdad? En este caso Yo he Tenía este ¿Verdad? Este era el modelo Pequeño Entonces Todo lo podés Ir haciendo acá En esto En este programa Y todo es en línea Ahora Si ya hiciste cambio Pues sencillamente Lo que vas a hacer Es irte a proyectos Y te vas a donde dice Guardar proyectos O incluso Puedes cambiarle el nombre Si vos querés Eso lo hace acá Donde dice Guardar proyectos ¿Cómo? No sé si hay preguntas Chicos Y si no Pues les invito A empezar a trabajar Les voy a mandar Unos videos Que tienen que ver Con Como crear una calculadora Este va a ser Como el primer ejemplo Te voy a mandar Uno Déjame ver Que Que todo Te voy a mandar También un manual De donde están Todos los botones Y las funciones Que es lo que hace ¿Verdad? Para que tengas la idea De cómo funciona El programa Déjame ver Por acá Aquí está Aquí está Para sumar Dos números Mira Este va a ser Un buen ejemplo Creo que este Si tiene audio Bueno Vamos a Hacer nuestro Tercer programa Lo voy a llamar La suma O suma No sé si se escucha Este Suma Hola chicos ¿Se escucha? Tiene mi nuevo proyecto Coloque el nombre Y De nuevo Hacemos clic En el Y nos vamos a Nuestro entorno de trabajo De la aplicación Ok Continuamos Y Fíjense Como va aumentando Un poco La complejidad Nuevamente Disposición O layout Y yo Yo les comentaba En el En el video anterior Que Podemos Podemos jugar De varias formas Podemos hacer Jugar de varias formas En el sentido De que Podemos colocar Un número Al lado de otro Y que Aparezca El valor Por debajo Del valor Del resultado La suma Aparezca por debajo Aparezca un lado Pero eso es cuestión De nuestra imaginación En este caso Yo Lo voy a hacer Que aparezca Pida un número Arriba Un número Abajo Y en la parte En la tercera Del resultado Para que Veamos como se puede Trabajar Aún mucho más Coloco una disposición Vertical En esta disposición Le voy a pedir Que se complete En el dispositivo Y voy a colocar Tres horizontales Uno Dos Este se queda fuera Pero se puede mover Y quedaría dos Y este sería el tercero Perfecto Igualmente Le voy a pedir Que se complete Completo Voy a pedir Que complete El siguiente Y pido Que complete El siguiente Bien Perfecto Entonces Voy a pedir aquí Número uno Con Una caja Número dos Con una caja Y aquí voy a colocar Una caja Y debajo de esa caja Coloco el resultado Entonces necesitaríamos Otro texto horizontal Para colocar el resultado Bien Perfecto Voy a decirle también Que complete el año Bien Entonces aquí voy a colocar Un Un En la caja de usuario Voy a colocar Una etiqueta acá En la siguiente Voy a colocar Otra etiqueta En la siguiente Voy a colocar Otra etiqueta Este sería Para indicar El número uno Número uno Para indicar El primer número Puedo escribir acá El número dos Ustedes me preguntarán ¿Es posible copiar Y pegar? Claro que es posible Copiar y pegar Pero como El fin Es educativo Vamos a colocar Aquí Este le voy a colocar Resultado Voy a escribir Cada término Número uno Número dos Resultado Perfecto Voy a pedir Que cada uno De estos elementos Enmarcados En cada Horizontal Quede al centro Este le pedí Que al centro Y este al centro Simplemente Ahorita Estoy escribiendo Las etiquetas Voy a arrastrar Ahora La caja de texto Caja de texto Número uno Que es donde voy a Introducir el número uno Una caja de texto Número dos Y Pudiese ser Pudiésemos trabajar Con una caja de texto Número tres Si queremos escribir El resultado allí O lo pudiésemos Escribir en una etiqueta Si lo escribimos En una caja de texto Indicaría Que usted puede Introducir datos O modificar datos allí Por eso es que Sea necesario El uso de etiquetas Entonces voy a colocar La etiqueta cuatro aquí Esta donde dice Resultado Le voy a colocar aquí Un igual aquí al final Como para indicar Que es el resultado final Y esta caja de texto cuatro No le voy a colocar nada Noten algo Cuando yo arrastro Las cajas de texto Y ustedes las prueban Dentro de los dispositivos móviles Aparece un texto Que dice Hint For textbox uno O sea ayuda Para la caja de texto uno Es un texto Que aparece En color gris claro Es para ayudar A la gente A colocar O a indicarle Que es lo que se debe Colocar allí En este caso Yo le voy a poner Número Uno Voy a aprovechar Y voy a copiar esto Entonces Lo voy a colocar acá Y aquí Dice Import textbox uno Modifica este Coloco el número dos Si Bien Entonces Falta Lo último que faltaría Es el botón Que diga sumar Voy a arrastrar un botón Lo voy a colocar En esta caja de texto Aquí abajo Le voy a pedir Que lo centre Y aquí le coloco El nombre sumar Al presionar el botón sumar Los números Que se introducen En cada caja de texto Aparecerán En La Etiqueta número 4 Fíjense que aquí está La etiqueta número 4 Y yo la selección aquí Para que aparezca aquí En este momento Está en blanco Para poder indicar Vamos de nuevo Al diagrama de bloque En el diagrama de bloque Todas las cosas O todos los eventos Ocurren A partir De que yo presione El botón Uno Que sería El botón sumar Cuando haga clic En el botón sumar ¿Verdad? Entonces Ya comienzan O comenzamos a ver Las operaciones matemáticas ¿Quién Es el resultado? Es la etiqueta número 4 Si ustedes ven aquí La etiqueta número 4 Es la que está acá Es donde se va a escribir El resultado Entonces voy a tomar aquí Y digo que el texto De la De la etiqueta número 4 Fíjense que dice Establezca El texto De la etiqueta número 4 ¿A quién? A una suma ¿Verdad? Y es una operación matemática Simplemente consiste en arrastrar Es una suma Que aquí Del texto 1 Me paro En la caja de texto 1 Text1.text En este caso De la etiqueta de texto 1 De la etiqueta número 4 ¿Verdad? Eh... Con la caja número 2 Text2.test De esa manera Él estaría guardando En... En... O... Mostrando en la Etiqueta número 4 Los valores contenidos Entre la caja 1 Y la caja 2 Les invito a probarlo A través del I-Company Vamos a probarlo Yo Aprovecho acá Y me Me Lo estoy escaneando Con el celular Dice L L P L R V Él ya lo Está escaneando Se lo trajo A mi celular Por eso Desaparece De la pantalla Entonces Eh... Fácilmente Me está pidiendo Tomar El número 1 Con el número 2 Y me está escribiendo El resultado Eh... Dentro de Eh... Un campo de texto Existen Formas de Eh... Limitar Para que solamente Se introduzcan En este caso En la caja 1 Y en la caja 2 Solamente Se pueden introducir Números Y es una propiedad Que tiene La caja de texto Dice aquí Solamente Números Bien De esta manera Hemos desarrollado Un programa muy sencillo Que permite sumar Dos números Nos vemos en el siguiente bloque Que es Bien chicos Ahí teníamos Un pequeño ejemplo De como hacer Una sumatoria De dos números Ya observaron Ustedes El... 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 Como se llama El... El bloque Que se fue a programar ¿Verdad? Simple y sencillamente Se tomaron Las dos variables ¿Verdad? Y se incorporaron En el... En el modelo matemático En este caso Era una sumatoria Entonces Como decirles A ustedes Esa es la manera Como se puede Trabajar Eh... Para iniciarse ¿Verdad? A trabajar En lo que es El programa App Inventor Así que Yo para Ir finalizando Esta tutoría O este espacio Que tenemos Eh... Les voy a compartir En su... En el grupo El video Para que ustedes Lo puedan desarrollar En la casa ¿Verdad? Prácticamente Lo que van a hacer Es hacer Lo que se hizo En ese video Ahí está el enlace A cada... A cada sección Se lo voy a enviar Para que lo pueda Ejecutar ¿Verdad? Y poder ir aprendiendo Este... Cómo se trabaja Y cómo se maneja El programa App Inventor No sé si hay alguna pregunta Ya más o menos Les mandé El enlace Del ejemplo Que tienen que realizar ¿Verdad? Con este vamos a iniciar Para que tengan una idea Hagan exactamente Lo que hace el video O sea No es cosa del otro mundo Les va a correr Y después Busquen el programa Para ejecutarlo ¿Verdad? Ya hay que Generar el código QR ¿Verdad? Para poder Correrlo En nuestro teléfono móvil No sé si hay alguna pregunta Si no Pues nos vamos a ir quedando Hasta acá Y cualquier duda Pues ya saben Escriban al grupo O de forma personal Y yo les responderé ¿Preguntas? Escriban como se llama La aplicación La aplicación Se llama App Inventor No El otro Ah Para correrlo Y descargarlo Ok Ese se llama De esta manera Meet M-I-T A-I-2 Companion Bueno Bueno Te voy a capturar Una pantalla Y te la voy a mandar Ahí al grupo Para que tengas Para que tengas Una idea Cuáles son los programas Ahorita Se las voy a compartir En el ¿Cómo se llama? En el En el grupo De Whatsapp Para que tengas Una idea De que se trata Ahorita Estoy compartiéndola Espérenme un momentito Que estoy tratando De encerrarles En un círculo La aplicación ¿Verdad? Son dos Les voy a mandar Los dos Para que ustedes puedan Observarla Ok Ahorita Le va a llegar Pues llegó Ya ahorita Se las acabo De mandar Ahí está El nombre De las dos Aplicaciones Se las encerré En un círculo Verde Más o menos No sé Si se lo pueden ver Ahorita Ok Ok Este Para ir ya Finalizando Pues Un gusto Que hayan estado Platicando Y revisando Estos materiales ¿Verdad? Para poder Ir entendiendo Un poco Sobre el uso De este programa App Inventor Donde van a desarrollar Sus aplicaciones Móviles Ustedes Muchas gracias Por haber estado Compartiendo este día Los veo La próxima El próximo miércoles ¿Verdad? ¿Verdad? Bien